En noviembre de 1987 se celebró el IV Congreso Confederal de Comisiones Obreras. Este estuvo marcado por la retirada de Marcelino Camacho de la Secretaría General, a quien sustituyó a Antonio Gutiérrez. Lucharé donde se me diga, como se diga, pero yo estuvo que en todo caso tiene que ser otra cosa que no la de Secretario General. Estoy en comisiones, estoy con comisiones, viviré y moriré con comisiones cuando llegue la hora, espero que sea lo más tarde. Este sindicato, el martes a las 10, empieza por reunir a su nueva ejecutiva confederal para entrar con muchas ganas en la nueva etapa. Nada más y muchas gracias. La etapa de Antonio Gutiérrez como Secretario General de Comisiones Obreras, que culminó en el año 2000, se caracterizó por la búsqueda de la unidad de acción con UGT. En 1988, ambas centrales sindicales convocaron una huelga general para mostrar su más tajante oposición al Plan de Empleo Juvenil presentado por el Gobierno Socialista de Felipe González. Dicho plan preveía un contrato destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, que tendría una duración de entre 6 y 18 meses y por el que cobrarían el salario mínimo interprofesional. Además, los empresarios que apostasen por este tipo de contratación se beneficiarían de exenciones en las cuotas de la seguridad social. La convocatoria se convirtió en una movilización generalizada contra la política económica del Gobierno. El seguimiento fue masivo y el país se paralizó durante 24 horas. La dirección de RTVE, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los Servicios Mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. ¿Y en cuanto a los informes? El éxito de la reivindicación provocó que el Gobierno retirara la reforma prevista y aumentara el gasto social. No sería la última huelga para protestar por las políticas del Gobierno de Felipe González, aunque sí la más exitosa. Pero en esta etapa también se trabajó duramente por el diálogo y la concertación social. Buenos ejemplos de esto es el Acuerdo sobre la Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, firmado en 1996, al igual que el Acuerdo para la Resolución de Conflictos, gracias al cual surgió el Sistema Extrajudicial de Solución de Conflictos, conocido como SIMA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!